En este nuevo podcast de Iberalia Go, hablamos sobre la pesca extrema del sargo con Pablo Campo, propietario de la web de viajesdepesca www.esparidae.com, un pescador que mezcla el deporte y la aventura, y que aún no ha encontrado sus propios límites cuando se trata de encontrar y pescar grandes sargos. Pablo, ¿cómo empezaste con esta pesca? Pues estaba yo trabajando de socorrista en una de las playas de Llanes, para los que no lo conozcáis Llanes lo llaman el Consejo de las Mil Playas, y por el tipo de roca, que son formaciones de caliza, o porque antiguamente ya se separó, o por la erosión del mar, muchas playas de estas tienen islotes. Pues yo normalmente antes de entrar a trabajar, iba a pescar, o por las mañanas para amanecer, y llegaba antes al trabajo, y para mantener un poco la forma física, hacía largos a la playa. Y luego ya ayudaba a mi compañero a montar la playa, y tal. Y un día mi compañero llegó antes, y le dije, oye, mira a ver si me echas un vistazo, que quiero ir a ver si soy capaz nadando hasta esa isla. Y nada, cogí la boya, y daba esta de las naranjas de los socorristas, ¿no? Y unas gafas. Y fui a nadar, y bueno, lo recuerdo como si fuera hoy. A mí me causó una impresión dejar de ver el fondo, que vamos, estuve por dar la vuelta. Pero bueno, ya iba nadando, 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 y dije, venga, voy a mantenerla calma, voy a seguir nadando, 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 y al final llegué a la isla. Que a mí me parecía que estaba lejísimos, pero luego al final lo miramos, y estaba como a los 300 metros o así. Y empecé a ver el fondo de la isla. Y a mí aquello dije, bueno, 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 menuda pasada. Había algas de todos los colores, o sea, verdes, amarillas, rojas, y peces, me faltó verde dorada, pero el resto vi. Sargos, lubina, pizcuervo, pinto, y todos de tamaños muy aceptables, ¿no? Pues ya volviendo, estaba volviendo de la isla, y ya estaba pensando cómo podía ir a pescar esos peces. Y yo sabía que había gente que la pasaban en lanchas a las piedras. Pero bueno, yo me puse a pensar, y no tenía ni conocidos que tuvieran lancha, ni yo tenía lancha, ni tenía dinero para comprarla. Pero bueno, dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, ¿no? Y desde aquí aprovecho para dar un saludo a Diego, le conté lo que quería hacer, y me dice, ¿qué va, tío? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? Yo que sí, es que sí, tú déjame el menopreno, y déjame el corcho de bodyboard o de paipo, que yo paso para allá. Va, yo no lo uso, venga, tómate, lo regalo. Y bueno, al día siguiente ya estaba intentando cruzarla. Puse unas aletas, lo que me dejó él, y ya estaba pescando allí. Y lo recuerdo como una experiencia muy bonita, ¿no? La aventura de antes, el trayecto de a ver cuánto tarda, a ver cómo voy, a ver si espero que no se me ponga el mar feo. Y luego el subir a la isla, ¿no? Me pareció una aventura, y luego al final la pesca. Me pareció una aventura preciosa. Y nada, desde ese día, pues todos los veranos, intento ir a alguna piedra nueva o repetir alguna, a alguna isla. Me encanta, la verdad es algo que me encanta. ¿Cómo preparas una jornada físicamente y cómo preparas el equipo? Bueno, pues empiezo por el equipo. El equipo es el mismo que utilizo para la pesca del saludo normal. Lo único que bajo el hilo, en vez de pescar con el 23 y el 26, que son los diámetros que llevo normalmente, llevo el 20 y el 23. Bueno, pesco es un poco más finito, ¿no? Al final es una pesca que pescas con mares más bellas y al final, pues bueno, tienes que ajustar un poco a las condiciones de... Y los cebos, si puedo, llevo también cebo, algo de cebo vivo, en plan cangre, sapas pequeñas, sapinas y gama y ya está. Y también intento disminuir, bueno, porque en Asturias se maciza. O en el resto de España creo que se dice enguadar, se enguada. Bueno, en Asturias no es macizar. Pues allí se maciza y en vez de llevar el caldero grande o un caldero así tal, disminuyo pesos para que el transporte sea más ágil y para subir a la piedra con mayor agilidad y bueno, y al final llevar el equipo, la caña y tal, para que te entre todo un poco en la mochila, ¿no? La mochila es la misma y tienes que procurar que sea lo más estanco posible. Entonces tienes que intentar reducir un poco las cantidades y al final al ser, al pescarse con mares más bellas, pues no necesitas tanto maciz. En cuanto a las condiciones, esto es importante. Hay que recalcar un poco que las condiciones tienen que ser condiciones muy estables, tienes que, y bueno, a mí me fijo mucho en los partes de que no vayan a más y tal, pero al final tienes que ir y ver el mar. A mí eso de los partes, hay veces que dan un metro y acabas con dos y hay veces que dan dos y no rompe una a la orillera. Entonces tienes que ir y bueno, voy a pescar esta zona. Tienes que ver el mar, estar un rato viéndolo y al final decir, pues sí, sí, entre serie y serie puedo pasar o entre me da tiempo de sobra o bueno, está como una balsa, voy a intentarlo igual porque al final tienes experiencias bonitas, o buf, está muy duro, me quedo aquí aunque el par te lo daba bueno. Eso hay que ser consciente de ello porque son situaciones en las que un mínimo problema se te agranda por la situación en la que estás. No tiene más. Estás un poco vendido en cuanto al transporte, que luego no tiene que ver. Yo la peor caída que tuve la tuve a dos minutos del coche y rompí la caña y podía haber roto la cabeza, pero vamos, perfectamente. Y fue a dos minutos, pero imagínate que te pasa a una isla a 300 metros, pues estás muy vendido. Entonces tienes que tener este tipo de condiciones y la vuelta a tener la segura y todo. Si ves que viene una ola y bueno, ya casi me llega, la próxima te salpicó por las rodillas, no esperes a la tercera, coge y pliega, ¿no? Entonces, aunque las condiciones hayan sido buenas, porque estás en unos sitios un poco límites y tienes que ser consciente de ello. Y bueno, físicamente la verdad que a mí pasar en el corcho no me exige mucho. Yo hago surf, aunque no soy bueno, hago surf y estoy de nadar y tal, y a mí el corcho no es exigente físicamente. Sí que el bajar acantilados bastante grandes y tal, tiene su exigencia y para mí no es tanto el subir y el bajar como en el tipo de piedra en el que estés. Sí que es verdad que para bajar, siempre intento, cuando bajo así a desniveles muy grandes, nunca voy el primer día. Si yo llevo dos meses sin ir a los argos, procuro tener tres jornadas antes o tres o cuatro, si son seguidas dos igual, de acostumbrar las piernas a trabajar. Con peso, tú vas con la mochila que tiene su peso y el primer día te sientes torpe. O yo me siento así, habrá gente que no, pero yo sí. Entonces necesito tres días de rodaje o dos o tres para rodar las piernas, para sentirme seguro pisando, con el peso que llevas en la espalda, para tener los músculos como de trabajar y poder hacerlo con la mayor seguridad posible. Eso en cuanto a físicamente. ¿Qué niveles de riesgo ves a cada sitio? Bueno, yo como dije antes, yo veo más riesgo en una piedra mojada que en bajar un desnivel grande. Bajar un desnivel grande al final es físico y tiempo. Igual te lleva caminar 40 minutos y bajas físicamente y llegas. Para mí es más riesgo pescar en una piedra mojada que está en rampa hacia el acantilado que pescar en una piedra llana de granito echando la vara ahí al lado. Aunque uno tarda 40 minutos en llegar y el otro está al lado del coche. Ya dije antes que la peor caída que tuve fue al lado del coche y cuidadín. Pero para mí no tiene riesgo. Y en cuanto al corcho, el riesgo, más que a la hora de saltar o de acceder, porque accedes por una playa o accedes por un costado, como podéis ver en el vídeo, es a la hora de entrar. La hora de entrar es un poco complicada y tienes que estar muy seguro. Aunque te den un parte de una ola de un metro, tienes que tener en cuenta que tú estás muy bajo. Y la ola de un metro parece que... Si la ves desde arriba, bueno. Pero si la ves desde su propia altura, igual es cinco veces mayor que tú. Porque tú estás tumbado a ras de agua y levantas 20 centímetros, es lo que levanta tu cabeza. Y ves una ola de un metro y es cinco veces más grande que tú. Y eso llama la atención. Hay que tenerle respeto, cuidado. Y el mayor punto de riesgo es el llegar a la isla, ¿no? Hay islas que se accede muy bien, que accedes por atrás y no tienes ningún problema porque está con un charco por atrás. Pero hay otras que no. Y no es el tanto el ver la ola rota como el vaivén que te produce la ola, ¿no? Si hay una mar de un metro y es real, ¿no? Pongamos que todo es real, la ola sube un metro y luego baja lo mismo o más. Entonces puedes tener una caída de dos metros. Entonces esos puntos tienes que esperar a que venga la serie, que esté la mar calma, intentar que esté el punto de escalón que quieras tú acceder, por el cual quieras tú acceder, sea constante, ¿no? Y eso, bueno, tiene su mirada, ¿no? Si estás a mar con un plato, nada. Pero si hay un poco de rompiente que es lo necesario para los argos y el punto de acceso es un poco a la zona de rompiente, hay que más detener la calma, ¿no? Muchas veces tengo que dar para atrás, esperar a la serie, que pase otra serie y ya cuando lo veo bueno, pasar decidido y seguro de ti mismo, ¿no? Porque cuando dudas es cuando estás en problemas. Pero bueno, ya te digo, para mí es peor pescar una piedra mojada de pizarra que pescar en hacer estas cosas. Hay muchos sitios que son más seguros yendo nadando que yendo por la piedra. ¿Merece la pena el esfuerzo respecto a la pesca? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, a mí está claro que sí me merece la pena, ¿no? Para mí, la aventura que tienes antes de ir a pescar, bueno, eso para mí es lo mejor. El decir, buah, voy a ir a este sitio nuevo que no fui nunca a pescar y ya la noche de antes, ya no duermo bien, ya estoy nervioso, ya empiezo, buf, no me puedo dormir, no me puedo dormir, por favor que no me duerma. Y al final duermo dos horas y voy nerviosísimo y con unas ganas de echar la vara allí porque nunca la había echado. Eso, para mí eso, el día que pierde esa ilusión, bueno, regalo las cañas a otro que las necesite, ¿no? Y en cuanto al objetivo, como propiamente dicho, de pesca, para mí siempre es el tamaño. Yo intento ir a estas zonas buscando tamaño. O sea, yo no quiero pescar 30 sargos como la palma de la mano, yo quiero pescar 6 sargos que pasen del kilo. Y ese para mí siempre es mi objetivo. O sea, y ya es difícil de conseguir porque, bueno, la costa está muy machacada. Y bueno, yo creo que la pesca profesional hoy en día es un desbarajuste total. O sea, a nadie se le ocurre ir a romper nidos de aves en cría. Pues bueno, los cerqueros cogen y cercan toneladas y toneladas de sargos y lubinas cuando están en desove. Pues eso, hasta que no se regule eso. Pero bueno, debería regularse para todos. Yo estoy dispuesto a dejar de pescar en una época de desove de los sargos y de las lubinas porque es un bien común y es algo que tiene que respetarse. Pues el objetivo es ir a buscar sitios que estén sin tocar lo máximo posible, que haya muy poca gente. Y intentar buscar el tamaño en cuanto a la pesca. ¿Con qué experiencias te quedas? ¿Algo que te apetezca contarnos? Bueno, pues sí, tengo un par de historietas así pasando a las islas. Uno de los primeros días que fui a una piedra que no conocía, me quedé atónito porque llevé un poco de macizo, hice una bolina, pum, la tiro. ¿Y veo si hago algo como platear? Yo me fijo mucho en el mar, no soy muy observador en los detalles. Hago la siguiente, pum, y cae el agua y ya empiezo, veo tres sargos subir. Pero subir, como si llamaras un perro, ahí subieron a dos dedos de agua. O sea, que los veía perfectamente comer. Y claro, yo me escondí más. Y en esos momentos en los que los ves, bueno, en su medio, cien, cien por cien, que los ves al desnudo casi. Y ves cómo comen, te permite conocer mucho su comportamiento. Luego les empecé a tirar cebo, cebos de los míos, ¿no? Y ves cómo los comen. Te da muchos trucos el observar al pescado de cómo anzuelar o de cómo colocar este cebo, de cómo poner la gamba. La gamba que siempre la atacan por la cabeza. Al cangrejo igual le comen las patas primero, a no ser que sea un sargo grande que se lo zampa entero. Pues el poder ver esas cosas te da muchos trucos. Y luego hay veces que, bueno, que os reíes, ¿no? Pero hay gente que clava un sargo por fuera y dice, bo, qué mal comen, viene por fuera. A ver, hay veces que vienen por el pellejo del labio, ¿no? Ahí sí, esos que comen mal. Pero hay veces que los clavas como por fuera, como si fuera por la comisura de los labios, pero por fuera. Esos que comen la gama por el medio. Y hay mucha gente que eso no lo sabe porque no tienen la oportunidad de ver a los peces comer. Cuando te comen la gama por el medio, tú tiras y, claro, lo enganchas por fuera, pero por la comisura de fuera, o sea, como si fuera por el moflete, ¿no? Y esos son detalles que solo los ves y solo los aprecias si los observas en su medio. Entonces a mí me parece muy enriquecedor. Y tengo otra historieta también, que esto fue una de las imágenes de pesca de mi vida, ¿no? Que no se me olvidará nunca. Y ese día fui con Pablo. La verdad que Pablo, le mando un saludo desde aquí. Le gusta mucho venir a pescar y le mando un saludo. Fuimos a una isla. Ya la tenía yo controlada y he ido varias veces. La verdad que ese día el mar no valía para nada. Pero bueno, al final es el día que tienes libre y decidimos pasar igual, ¿no? Solo porque viera la experiencia de cómo es pasar una isla, con cuidado, no sé qué, vamos aquí, vamos allá. Y fue llegar, no había dejado la mochila y yo, tío, 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 mira, mira lo que hay ahí. Y bueno, la verdad que fue increíble. No te hablo de sargos, así que para pescar en Asturias los sargos de tres cuartos, o sea, entre 500 y 700, ya son guapos. Te digo que ahí había unos pepinos, o sea, el más pequeño debía tener 800, 850 y él allí hasta kilo y medio. Había sargos allí, seguro. Pero igual 40 o 50, ¿eh? Pero una bola increíble de ellos. Y los empezamos a macizar. Estos eran mucho más precavidos, no subían a dos palmos, pero ¿ves cómo les va cayendo el macizo en la repisa de piedra? Me van comiendo ahí poco a poco. Confiados porque estábamos muy guardados para quedarnos bien y tal. Y los vimos un rato y luego dijimos, bueno, ya llevamos una hora así viendo los peces, tendremos que intentar pescar a uno. Y al final pescamos dos, o tres, creo. Uno cada uno, los clavamos a la vez, los peleamos y los otros emigraron. Ya dijeron, demasiado alboroto en esta zona tan tranquila nuestra, ¿no? Y eso, esa imagen, esos pepinos y esa tal cantidad de ellos allí metidos, a mí, vamos, a mí fue algo que me cautivó. Y es algo por lo que sigo, sigo yendo yendo, ¿no? Y nada, contar también que es una pena que se pierdan estas cosas porque hay muchos caminos a los que ya no hay acceso porque ya la gente no va. Por ejemplo, otra cosa que contar es que no hay varas de la pesca en playa lasturiana, con vara blanda, ya no se fabrican varas, también es una pena que se pierda esa pesca tan tradicional y tan bonita. Y estas cosas son las que se pierden y, bueno, pues al final hacemos esto por intentar dejar un testimonio de esto que existió y, pues, que intentar seguir manteniendo lo máximo posible, ¿no? Porque para mí, ya te digo, es una pena. Y nada, bueno, espero que os haya gustado y os mando un saludo muy fuerte a todos. Si quieres saber más sobre Pablo Campo, consulta la página www.esparidae.com Iberalia Go. Somos información.